Y ahora nosotros somos, todos los latinoamericanos, somos una cultura híbrida. Tenemos dos grandes civilizaciones, la civilización europea y la civilización precolombina. No podemos separar una de la otra. Nosotros somos un gran proceso de unión de esas dos grandes culturas. Y esa hibridez hace que el latinoamericano pueda hacer un tipo de arte que no lo pueda hacer el europeo. Porque si usted ve en estas obras no puede tener una relación directa con Miguel Ángel, con Donatello, con Rafael, pero ahí están Donatello, Miguel Ángel y Rafael. Sí, pero hay un punto aquí muy importante que yo estoy aquí para clarificar, porque tú eres espiritual y yo soy práctico. Entonces, yo tengo la obligación de poner esto para que la gente lo capte. Y es, no hay nadie, ningún escultor vivo en este momento, que haga obra de este tamaño que no sea por encargo. Porque le digan, esto lo vamos a hacer para esto, para esto, para esta entrada al edificio. Tienes obras de calder, que son metales, que se hacen a tamaño pequeño y las funden a tamaño grande y de tantos otros artistas. En México está Sebastián, que está en muchísimas plazas, que es lo mismo, es metal, que va pegado y parten de una pequeña estructura y lo hacen. El tener la imaginación, el desarrollo, la fuerza, la voluntad de tener todas estas esculturas hechas por el placer de hacerlas. ¿Cuántas piezas almacenas tú entre Carrara, que se llama también Pietra Santa, y Costa Rica, y San José, y Veredia? Puedo tener unas 200 obras. O sea, es decir, tiene 200 obras que ha hecho en avanzadilla por el gusto de hacerlas, pero nadie se las ha encargado. Y ha comprado mármol y ha fundido, que tiene un costo elevadísimo, solo por el gusto de tenerlas. Y yo le estaba preguntando al maestro, un poquito antes de empezar, tiene más de 400 piezas distribuidas por todo el mundo. Y esa voz que él usa, cándida, espiritual, didáctica, está en la voz cuando tú explicas las esculturas en el cue. O sea, toda cada escultura tiene con el teléfono, lo puedes abrir. Ahora ahí en Miami. Sí, en cada escultura. Y puedes seguir la explicación del motivo, la razón, el por qué, y te lo cuenta el propio maestro. ¿Es así? Sí, sí, así es. Es decir, la idea con esta exposición es de hacer un museo al aire libre, en donde se pueda tener toda la información como que si uno estuviera dentro de un museo con el propio teléfono. Se pasa el QR por los 14 grupos escultóricos que tenemos ahí y hay una información de 30, 40 segundos que sintetiza los motivos de inspiración que me han llevado a realizar estas obras. Y además existe una museografía urbana, que son unos paneles, unos tótemes que nos sirven para guiarnos informando quién es el artista, el por qué de la exposición. En fin, esas informaciones elementales que uno encuentra en un museo. Entonces ahí es como estar en un museo, pero en un museo con un paisaje extraordinario y gratis. Es decir, no hay que pagar nada. Sin pagar puedes tener la información, puedes ver las obras, puedes acariciarlas, puedes hacer todo un recorrido, ves la bahía, ves la naturaleza, los edificios. Entonces hay una armonía en ese parque y que fue un motivo de inspiración para construir la museografía que había que hacer entre esculturas y paisaje. Forma parte de mi formación arquitectónica encontrar los puntos exactos para que la arquitectura crea un espacio virtual entre la naturaleza y la arquitectura. Forma parte de mi formación arquitectónica. Añadez 그림eraocyta. Sepulenta.